No podía ser de otra manera el día que nos tocó, Laura, mirá lo que es este día. Un día hermoso. Y estamos acá con vos y con Punto Encuentro, que es tu emprendimiento propio. Contanos un poco en qué consiste, qué es Punto Encuentro. Bueno, te cuento. Punto Encuentro nació hace tres años y medio en la Asociación de Fomento del Bosque Peralta Ramos. Al sur de la ciudad. Nació por una necesidad personal, pasando la pre-adolescencia de mi hija y no encontrar un espacio, no encontrar un lugar donde ella, fuera de las instituciones, de lunes a viernes de los colegios, encuentre un lugar de arte, de música, de encuentros con sus pares. Con sus pares lo digo porque cuando entran en la pre-adolescencia necesitan tener amigos, necesitan pasar la adolescencia, necesitan el encuentro. Lo comento un día con una amiga en la playa tomando unos mates a la tarde y empecé la búsqueda y no encontraba este lugar. Y esta amiga me dice, Lau, es que lo tenés que armar vos. No, yo cómo voy a armar algo yo. Yo no tengo nada que ver con la discapacidad. ¿Cómo que no tenés nada que ver con eso? ¿Cuál es la discapacidad que tiene tu nena? Mi nena tiene parálisis cerebral con retraso madurativo y usa andador. Pasaron los meses, terminó el verano y lo empecé como a crear, a soñar dentro mío. A pensarlo, pero lo fui creando. Cómo quería un lugar que tenga arte, que haya el encuentro y la recreación. Llamo al colegio de mi hija, a las madres, agarro cuadernos de comunicaciones, empiezo a llamar a todas las madres. Ahí salió la Leona, a la cancha. Todavía estaba ahí la Leona. Llamo a los padres contándoles de esto, de un encuentro semanal. Un sábado de 3 a 6 de la tarde, en el bosque Peralta Ramos, en una asociación de fomento. Me empezaron a ir, no sé, yo hasta el bosque. Mi hijo se entretene con otras cosas. No creo poder ir. Bueno, me contacto con Juan Rey. Juan Rey, un amigazo, el padrino de Punto Encuentro, que me ha dado una mano desde el primer día, que también fui con esta inquietud. Juan, ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? Arrancá, me dijo Lau, arrancá como sea. No, pero ¿cómo junto? Juntá, llamá, hablá, golpeá. Empezá a convocar. A Víctor, que viene a ilustrar la nota. Empezá a convocar. Empecé a ir a la casa de los padres, a golpearle la puerta, a sentarme a la mesa y a explicarle que su hijo adolescente necesitaba estar con sus pares, necesitaba interactuar, estar fuera de la escuela, que todo el tiempo le marcan lo que tiene que hacer, saber qué decir, cómo comer, ahora esto, ahora lo otro, que tiene que pasar su adolescencia, que tiene que escuchar música, que tiene que tomar mate, que tiene que compartir. Sí, lo que cualquier adolescente necesita. Porque todos dicen. Ahí más me cerraron la puerta. Más. Más todavía. Más. Bueno, por eso. Porque me dijeron, esta está media loquita. ¿Y en qué los venís a buscar? ¿En mi auto? ¿En una asociación de fomento? Sí. Bueno, te invito a que vengas, a que entres y a que vengas a conocernos. Para ese entonces yo estaba sola. Sola. Mi alma, mi hija y dos nenes. Al otro sábado empezaron a caer mis amigas, que sabían de este proyecto. Entre ellas me ayudaron a armar la ONG para que empiece a tener un poco más de identidad y sea algo más serio. Empecé con tres chicos, con cuatro, con seis, con ocho. Hoy tenemos casi treinta. Bueno, yo quiero que me cuenten una cosa. ¿Quién es Laura? Es buena y re genia. Hizo muchas cosas. Tocamos los tamores, jugamos la pelota, hicimos todo un poco. Laura, que bala linda, que bala, y bala bien a dos rutas. Yo soy Fede, uno de los profes de música y amigo de los chicos. Laura es una persona que comparte un sueño muy grande de compartir. Se merece este segmento y se merece que Punto de Encuentro sea cada vez más grande y que esté acá en Mar del Plata y que se esté proyectando en muchos lugares. Así que también eternamente agradecidos los chicos, nosotros, también los que colaboramos, porque tenemos el espacio también para ser amigos y ser felices y compartir esa alegría. Ebe, contanos un poco cómo es mamá. ¿Cómo es Laura? Mi mamá es muy buena, muy profesora de todos y nos ayuda a meternos al mar. Yo entro a Punto de Encuentro y soy una adolescente más. Me uno a ellos, me uno a todos, somos todos iguales, no hay profes, yo soy Laura, él es Fede, él es Horacio. Esa es la vinculación entre padres y no con cuestiones de autoridad y de... Empecé a hablar con los padres, a decir a los padres la necesidad de dejarlos e irse, que ese es otro tema. Que sea un espacio donde ellos se vinculen por sus propios medios. Exacto, que nada, se armó un vínculo, una familia se armó. Dije, algo que los una, la música. ¿Qué instrumento? Empecé a buscar la percusión. El tambor es el primer sonido que escuchamos del corazón de la madre cuando estamos dentro de la panza. Nunca más le pude sacar los tambores desde las manos. Vino Fede, que es el profesor de música, los empezó a ordenar. Se armó algo tan lindo, tan serio, ellos tienen su banda ahora. Está hermoso. Después, al año y medio me compré Azulina. Azulina, ¿qué es? Azulina es una Volkswagen model 80, con mesita, con luz, con asientitos, donde cuelan a las cartas, donde toman mate y los voy a buscar a sus casas. Entonces, arranqué los sábados una vez por semana. Ahora estamos los jueves haciendo vela asistida en el centro naval. Navegamos. Qué hermoso. Hermoso, divino, les encanta. Aparte es un desafío estar adentro del mar y hacer el cambio del velero al bote. No, y qué hermoso aparte que los chicos se vinculen con lo que naturalmente es el espacio de su ciudad, que es una ciudad volcada a las aguas. Así que la verdad que es lindísimo el ambiente. Bueno, hacemos vela asistida los jueves, los sábados surf, surf, jugamos al fútbol. En verano, de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, 3 de la tarde. En invierno hacemos talleres porque fuimos creciendo. Fueron incorporándose más chicos, fuimos necesitando más instrumentos. Armamos nuestros propios yembés divinos, pintados por ellos. Estamadores para perfección. Sí, pintados por ellos, el cuero, el encordado, todo. A nivel que ahora los vamos a empezar a vender. En inverno, bueno, hacemos los miércoles talleres de elaboración de alimentos. Hacemos budines para vender porque nos sostenemos con nosotros mismos. Nosotros hacemos rifas, hacemos almuerzos dos veces al año o una vez al año, con tarjeta, que todo se recauda para sostener la pintura, los cueros, la leche de los chicos. Todos los que vienen a colaborar, que son Celeste, en plástica, Mariela. El recurso humano, el docente capacitado. Los chicos que vienen, que son 5. Federico, profesor de música. Celeste, la profesora de plástica. Mariela, en recreación. Horacio, profesor de educación física. Todos a pulmón. Por ahora es todo así. Servicio total. Les enseñamos a los chicos a devolver. O sea que, vamos, a jardines de infantes a tocar, a cielo de ancianos a tocar, a las plazas, pintamos los bancos de las plazas. Nada, devolver de una forma. Lo que no tenemos, pero devolvemos. Y sí tenemos. Tenemos amigos. Y tenemos amor. Y tenemos muchísima alegría. Acá en la playa, dentro de un rato, armamos la ronda, sacamos los tambores. A veces pasamos la gorra. Y se suma la gente y baila y nada. Es una fiesta cada vez que aparecemos. Gracias, Lau. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Por este momento. Y bueno, ojalá que se acerque muchísima más gente para conocerlo. Porque la verdad que son gente hermosa. Gracias. 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 Gracias.